Que me mandaste a decir que te amara con firmeza Pero nadie te ha obligado a guardar con recondencia Darás una vuelta con tu compañera Por la trasera, por la delantera Por ese costado, por el otro lado Con esos moditos, ponele el codito Ponele el oído, también los sentidos Como corresponde una mano al hombro Retírate un paso, dámelo un abrazo Y otro poquitito, dírenle un besito Ay, no, 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 que me da vergüenza Tapate la cara, que te doy licencia La primera se acabó Segunda no más ¡Vamos por esta firmeza! Antenoche me confesé con el cura de Santa Clara Y en medio de penitencia Y en medio de penitencia, que la firmeza cantará Darás una vuelta con tu compañera Por la trasera, por la delantera Por ese costado, por el otro lado Por ese modito, ponele el codito Ponele el oído, también los sentidos Como corresponde una mano al hombro Retírate un paso, dámelo un abrazo Y otro poquitito, dírenle un besito Ay, no, 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 créeme la vergüenza Tapate la cara, vieja sin vergüenza La firmeza se acabó